El tunero Giancarlos Arias fue convocado a la selección cubana que intervendrá en el campeonato panamericano de ciclismo de ruta con sede en México entre el 29 de abril y el 5 de mayo. El evento se correrá en la ciudad de Pachuca, un desafío a la eficiencia física de Giancarlos y el resto de los competidores, pues hablamos de una urbe situada a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar. El equipo cubano de ciclismo de ruta en la rama varonil dirigido por Adonis Cardoso. Lo integran además Pedro Portuondo, Emilio Pérez, Hidalgo Vera, Alejandro Parra y Félix Nodarse. La selección femenina está encabezada por Arleni Sierra, número 2 en el ranking mundial y lo completan Claudia Baró, titular el pasado año en la categoría sub-23, Mailin Sánchez, Yumari González, Heidi Praderas y Yusmari Díaz. Leonel Álvarez será el entrenador jefe de las muchachas. El objetivo principal de los pedalistas cubanos será conseguir puntos en la categoría élite para la clasificación olímpica rumbo a Japón 2020, indicó Ajik Pablo Champings, comisionado nacional. El día 3 las mujeres correrán la ruta, el 4 los menores de 23 años y el 5 la competencia masculina de carretera, en la que cada país puede presentar seis competidores. Más de 200 concursantes de unas 20 naciones deben darse cita como el pasado año en San Juan, donde se disputaron boletos para los Juegos de Lima 2019. Deportivas, Jais Nelvásquez, LTV Noticias.